El saludo cordial y fraterno de quien después de unos veintitantos años de alejamiento de esta querida piñas nos permite volver a servirla desde esa condición de obispo de esta querida diócesis de Machala a la cual el Señor me ha permitido empezar a servirla desde el Episcopal. Con el saludo y el agradecimiento a la ilustre Municipalidad que me hiciera llegar la invitación para vivir con ustedes todos esta experiencia del encuentro con el Señor en esta noche y honrar y prepararnos a celebrar esas festividades en honor de la Madre Santísima en su advocación de la Merced que por diez años compartí con ustedes en las mismas celebraciones. Noche de vísperas, noche de alegría, noche de gozo espiritual, noche sin duda de esperanza para todos y cada uno de nosotros que tenemos puesta nuestra mirada en ella porque sabemos que no nos desampara que nos auxilia permanentemente que nos protege en cada instante y circunstancia de nuestra vida que nos hace posible sencillamente ese encuentro con su Hijo, el Señor y Salvador de la humanidad.